... Siempre en un marco de respeto, y se los hemos expresado también, pero sin descuidar el lado humano de esto. ¿Por qué? Hoy nos toca, tanto a ustedes como a nosotros, estar en una posición que el día de mañana estaremos de igual forma que nuestros compañeros trabajadores frente al grupo, cumpliendo con nuestra obligación en un aula o en un plantillo. Entonces nosotros, en esa responsabilidad que tenemos, maestro, nuestro objetivo siempre en común acuerdo con la Secretaría de Educación Pública es y ha sido valorar la atención que puedan requerir mis compañeros trabajadores de educación, de todos, cada uno de los líderes. Reconocerles a todos, cada uno de ustedes, esa disposición a la Secretaría en la figura del maestro Héctor Jiménez, en la figura de la maestra Martina, de respetar los acuerdos que se torne a la gente aquí en este periodo. Gracias. 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 Gracias.